hola replicantes hoy volvemos después de tantos meses con esto el confinamiento del coronavirus espero que todos estéis bien pero bueno empezamos por todo lo alto porque tenemos una visita muy muy especial tenemos muchísimas ganas de hablar con él está a puntito de estrenar disco pero para empezar nos tiene un adelanto con su último single más ya sabéis de quién me lo quiero no hablo de agone y hola agone y qué tal víctor qué tal qué casa más bonita muchas gracias bueno agone y nos tienes a todos con la miel en los labios de tu primer disco de libertad pero bueno ahora tenemos el primer adelanto de más que lo acabas de sacar está recién sacado del horno cuéntame cómo te sientes con este lanzamiento estaba muy emocionado estoy creo que más emocionado que nunca con ningún lanzamiento que estado tan tan nervioso y tan emocionado porque recibió una cantidad de mensajes increíbles de verdad estoy flipando cuáles han sido las primeras reacciones que ha recibido a pocas horas de lanzarlo de tus seguidores tus fans yo creo que es la sorpresa que se ha llevado a la gente ha sido la mejor de la de las noticias porque creo que nadie se lo esperaba una canción así y mucha gente alababa que por fin volvían a ver al alabone y con ese despliegue vocal que querían ver así que feliz de volver o sea más es un tema es un tema muy épico que nos quieras contar con con más con mayor era la necesidad de decirle a alguien que él echaba de menos y decir que necesitaba escuchar su voz una vez más se la dedicas a alguien pero por supuesto por supuesto se le dedicaría a muchas personas en realidad cuéntame a quién hombre es online para mí pero yo creo que todos tenemos a alguien a quien echamos de menos y a quien deseamos escuchar aunque sea una vez más y y personas de las que nos ponemos las audios de del whatsapp para recordar su voz y nunca olvidarla además has lanzado el final evidentemente con videoclip es un videoclip más sencillo quizás el que nos tenías acostumbrados después de black que era muy muy visual este es más sencillo quieres apostar por algo así más sencillo o ha sido por todo esto el cronavirus por lo que has tenido que adaptarte y hacerlo así más más light hay algo que me gusta mucho de este videoclip y es que dentro de la sencillez hay mucho contenido más del que incluso se puede ver a priori no pero bueno el vídeo se ha grabado claro tú lo has dicho en la fase de desescalada cuando ya hemos podido y hemos tenido que ajustarnos porque el videoclip en un principio iba a ser en exteriores y iba a ser una cosa completamente diferente ¿cuál era la primera idea del videoclip? ¿cómo iba a ser? era una idea muy conectada al mar no lo voy a contar por si acaso al final puede ser un leitmotivo ahí con el vídeo con un vídeo parecido pero pero una idea muy conectada al mar como debía ser pero al final lo conectamos igual si te fijas en el intro por ejemplo se ve un más con el fondo del mar y así que ahí estaba lo plasmamos igual las ideas bueno ha pasado acabas de estrenar más ha pasado mucho tiempo bueno unos añitos ya desde que empezaste tu carrera en el mundo de la música con aquel quizás ¿cómo ha cambiado a GONEI de aquel quizás a la GONEI de más? ha cambiado mucho ha crecido hemos crecido creo que todos hemos crecido tanto el público como yo y estoy muy feliz creo que ha madurado todo y no sé no tengo mucho más que decir con respecto a eso creo que ahora las ideas mucho más asentadas las ideas con las cosas mucho más claras aún y no puedo estar más feliz todos estamos muy felices con más bueno más como decías el último adelanto de tu primer disco de libertad cuando Jaime Altozano visitó la academia de OT 2020 dijo a los chicos que era que trabajaba contigo que es un artista que tiene las cosas muy claras con tu perfil muy claro ¿cómo es el perfil de la GONEI? ¿cómo llegas a tener las cosas tan claras? mi forma de trabajar es primero compongo y me hago en la producción solo necesito hacerlo en completa soledad o en un ambiente muy íntimo no puedo hacer esas sesiones de composición por ahora digo a lo mejor mañana cambio y puedo pero por ahora no me nace hacer esas sesiones de composición con 20 personas yo no podría y luego soy un poco cabrón trabajando porque tengo muy claro los sonidos que quiero en cada momento entonces eso es bueno y malo porque en este proceso hemos tenido que borrar mucho trabajo y volver a construirlo de cero con esta misma canción se hicieron muchas cosas luego las tumbé abajo volví a hacerlas cuando ya estaban hechas añadí otra cosa enorme y ha sido un poco jodido trabajar conmigo ¿no? o sea que eres muy perfeccionista ¿no? sí pero porque tengo las cosas muy claras y eso es muy bueno pero también muy malo claro entiendo que estás en universal hasta una historiográfica así tan grande ¿has tenido la libertad plena para desarrollar tu primer proyecto o ha sido difícil llegar a acuerdos ¿cómo ha sido? nunca he tenido que llegar a ningún acuerdo nunca me han tenido que convencer de nada y yo estaré toda la vida agradecido porque yo entré un poco con miedo ¿no? a la industria todo el mundo me decía lo típico de los fantasmas esa mano negra que había que te iba a imponer lo que tenías que hacer que te iba a decir tú tienes que hacer reggaetón eso es mentira nadie te obliga a nada tú eres libre de hacer lo que te dé la gana y yo lo he sido a mí me han dado la libertad para hacer lo que quieras y cuando escuchen el disco van a ver que he hecho lo que me ha dado la gana el título del disco libertad es por eso sí es por eso y también porque ha sido abrir mi diario y contar todo sin ningún tipo de miedo porque ha sido la libertad en todos sus ámbitos cuéntame que vamos a que vamos a encontrar en tu primer disco de libertad vamos a encontrar mucha verdad sobre todo no vamos a escuchar dos canciones iguales porque no no concibo eso cada canción necesita una producción única necesita un sonido único hay hay canciones incluso que tienen una instrumentación que mucha gente nunca habrá escuchado porque hay instrumentación que es típica por ejemplo de mi tierra y necesitaba que estuviera plasmada en alguna canción el disco es importante que se la cuestión de principio a fin porque van a encontrar conexiones para encontrar cosas pasan cosas y es súper importante pero sería necesario también escucharlo para entenderlo más o conectar más de orden o sea según el tracklist o da igual si se escucha por el tracklist sería maravilloso pero si no no pasa nada tampoco esto no sé no es como una serie de netflix lo puedes ver individualmente pero si lo escuchas de principio a fin va a pasar otra cosa no sé vale estaremos atentos la que la que ya creo que ha podido escuchar algo de tu disco por lo menos ya confesaste que fue la primera persona que le enseñaste más fue mónica naranjo no si fue la primera persona me la cantó y yo me morí no lo sé fue fue súper natural yo era y soy muy fan claro en y fui a ver la concierto cuando era un crío cuando tenía 14 añitos y la fui a ver al teatro y yo muy emocionado y ella me vio y luego me subió al escenario y me dijo como te llamas yo le dije a con él y de hecho ahí está el vídeo y me y se empezó a reír mucho porque claro ese nombre y luego cuando me vio noté se acordó de ese nombre y dijo que ha pasado con aquel niño y cuando salimos de te pues no sé no sé había una conexión y me llamó para hablar un ratito para querernos y para compartir no eres eres consciente que todo el mundo está deseando una colaboración entre entre Agonei y Mónica Naranjo ¿no? yo creo que el problema el problema es que todo el mundo me lo dice a mí hay que decírselo a ella ¿no? claro en las entrevistas cuando se las hagan a ella se lo tienen que decir a ella también no se vuelve vale vale pues lo diremos además probablemente la entrevista dentro de poco por el lanzamiento de me sentís y test así que le sacaré el tema Agonei por ahí también fue a través de un poco de Mónica Naranjo como surge la colaboración esta que sacaste hace pocas semanas con Brian Cross ¿no? efectivamente fue ella en la subunión ¿no? de entre Brian y yo fue ella la que le dijo tienes que trabajar con algo y él se paró a escuchar cantamos sobrevivir en la palma y dijo por favor lo quiero por favor y fue todo muy natural y me lo pasé también grabando ese tema porque tuve que estudiar muchísimo la dicción el inglés que es muy complicado a la velocidad a la que va Strangers y creo que quedó un resultado decente ¿no? sí 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 para el verano el tema es estupendo ¿cómo fue trabajar con Brian Cross? es un tema más electro ¿te ha gustado esta rama electro? ¿cómo ha sido? me encanta además yo ya venía de eso porque cuando trabajaba en Tenerife cantando claro yo no empiezo a cantar en una academia yo empiezo a cantar mucho antes ya trabajaba cantando y trabajaba en discotecas así en un barco con música electrónica música bastante electrónica así y entonces volver a esto cuando Brian me dijo oye ¿crees que te ves en un tema así? fue como por favor sí necesito hacerlo y trabajar con él fue muy divertido muy fácil porque también me dio todas las herramientas y me lo dio todo prácticamente hecho entonces y me dio mucha libertad también que yo siempre lo pido sí yo le decía necesitas que haga algo específico que claro yo estaba un poco nervioso porque nunca había trabajado con él y es una persona a la que yo admiro mucho entonces yo decía uy como lo querrá Brian pero al final me lo pasé muy bien porque hice lo que quise me lo pasé muy bien le grabé 20.000 coros y fue muy divertido me alegro fue el tema estupendo vamos a seguir un poco con tu disco con libertad he leído por ahí que va a haber un tema subidito de tono cuéntame más sí hay un tema hay un tema que está muy subido de tono y tiene tela ese tema porque el tema engaña parece que no tiene nada pero es muy heavy no sé yo cada vez que lo pongo aquí en casa para ponérselo a alguien la reacción es muy heavy o sea que nos vamos a poner todos cachondos o no es que los gustos de cada uno son muy diferentes así es yo hablo de una historia pues un poco peculiar vale 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 estaremos atentos ¿se puede saber el título de este tema? no vale bueno ahí cuando salga libertad cuando salga también te quiero preguntar ahora estamos en junio en el mes del orgullo pocos cantantes son los que aunque sean abiertamente reconocidamente LGTB se atreven a cantar canciones de amor homosexual vamos a encontrar algún tema de amor homosexual en tu disco claro es que las canciones de amor que yo escriba van a ser homosexual porque ya bueno pero te pongo el ejemplo Ricky Martin por ejemplo ya hace muchos años que salió del armario y hoy en día sus canciones siguen hablando de mujeres ah no 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 por ahora no he sentido la necesidad no es decir no no yo no no de hecho estaba pensando en las letras no siempre de hecho le hablo a él es que mis historias hasta ahora las del disco las historias han sido con chicos entonces le escribo a él hay una canción que va a una persona y digo él 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 sin miedo pero ni me lo había replanteado fíjate ahí fíjate me lo había replanteado sí pero si tuviera una historia con una chica pues le escribiría a ella vale 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 no no si celebro que haya que haya canciones con las que los gays lesbianas se puedan identificar que siempre nos hemos acostumbrado a identificarnos con amores heterosexuales ah no 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 pues que se escuche en el disco porque van a encontrar pero la naturalidad tampoco es algo que diga no es algo buscado o remarcado que yo digo oh lo voy a hacer con él para encontrar sí 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 es que cuando me senté aquí el piano y dije uy te pijo un cabrón voy a escribirle claro tal cual eres muy bien bueno siguiendo con el tema gay en la noticia de de los últimos días pues la salida del armario de Pablo Alborán ¿qué supone esto que un artista de la talla de Pablo Alborán se atreva a a confesar a decir no confesar no me gusta confesar a decir que es homosexual es algo maravilloso para el mundo entero yo creo que más allá de tu orientación sexual de tu pensamiento creo que el mundo entero debe celebrarlo debe celebrar primero primero que todo que una persona sea un poco más libre y más feliz y segundo que una persona en su posesión hable de un tema tan importante porque nos ayuda a todos yo mira yo soy una persona que pues no estoy en el armario todo el mundo lo sabe y aún así me hizo sentir muy feliz me hizo sentir a mí mismo bien conmigo mismo porque me hizo recordar que pues que al final que no estás solo y yo a veces pues pienso en la industria tampoco hay tanta gente de tal y que Pablo lo haya dicho a mí me hizo sentir muy bien y uy hay una mosca y le estoy muy agradecido y se lo voy a estar siempre por esto supone dar un referente a esos niños y niñas pequeños que no encontraban referentes en la industria de la música y que ahora lo van a tener ¿no? claro para mí él ya era un referente a nivel musical lo ha sido durante muchos años es uno de los mejores artistas de este país y ahora también lo va a hacer en lo personal a raíz de la salida del armario de Pablo Alborán se ha establecido un debate sobre lo ha dicho cuando ya estaba ampliamente consolidado es probablemente el artista masculino de más éxito en España hubiese cambiado si se hubiese presentado a la industria como abiertamente gay o quizás no habría tenido esa trayectoria tan ascendente que ha tenido tú como has dicho empezaste la industria de la música abiertamente gay él lo ha dicho cuando ya estaba consolidado ¿hubiese cambiado algo? pues yo ahora mismo usted no soy pero pero yo creo que no porque al final el arte que tiene este chico pues ya lo he demostrado con Crecer ayer sacó una versión sinfónica de uno de sus temas y es imposible no emocionarse ¿no? y no sé yo creo que no pero claro yo no tengo la verdad absoluta entonces no lo sé a lo mejor sí a lo mejor no pero da igual cuando haya salido cuando haya dicho esto si no lo digo por juzgar no, no, no no, no sino en plan que se ven pocos artistas un artista se consolida y después sale del armario que vemos pocos artistas abiertamente homosexuales que tienen una carrera meteórica como ha tenido él después de mucho trabajárselo evidentemente y haber crecido tanto y ser referente cuando ya ha sido abiertamente homosexual ¿sabes lo que te quiero decir? ya, ya, ya te entiendo te entiendo pero no tengo ni idea la verdad no sé qué hubiese pasado y de hecho esa pregunta yo me la hago conmigo mismo ¿no? claro digo, si yo hubiese actuado de manera pues más normativa si nunca lo hubiese dicho o si hubiese pero yo no me arrepiento la verdad porque imagínate no, no, no yo no podría yo no podría vivir en una mentira constante no me hubiese permitido a mí mismo hablar en un género femenino en una canción cuando realmente sé que esa canción ha sido a un género masculino yo personalmente vale bueno, pues siguiendo siguiendo con el tema gay que estamos en el mes del orgullo vas a ver eres uno de los que va a poner voz al himno del orgullo este 2020 piensa en positivo de Alaska bueno, de Fangoria ¿cómo ha sido? yo estoy súper ilusionado con esto porque son tres años consecutivos que llevo participando en el orgullo el primer año dando el pregón el segundo año de concierto y el tercer año en la canción es como que estoy pasando por mucha estoy dándole la vuelta al orgullo estoy mirándolo desde todas las perspectivas y es tan maravilloso de verdad y poder participar en una canción tan maravillosa de Fangoria es un icono forma parte de la vida de todos y participar de forma no sé con tantos artistas increíbles como es Wicca que yo la amo a Wicca no sé muchos compañeros no sé estoy súper ilusionado ayer vi el vídeo y me emocioné el trabajo que ha hecho Juan Suero es brutal como productor qué ganas de verlo cuéntame este orgullo por todo esto del coronavirus va a ser un poco diferente no vamos a poder salir a ondear las banderas tú qué vas a hacer qué tienes pensado hacer para para el orgullo no tengo pensado todavía nada claro es que he estado con el lanzamiento de esto pero hay que celebrarlo como sea hay que hay que hay que gritar por nuestros derechos todavía y hay que hacerlo sea como sea y desde casa se puede hacer todavía coloquemos todas las banderas de los balcones por ejemplo por ejemplo un día me voy a enseñar cuántas banderas tengo en casa tengo más de 50 banderas ¿banderas gays? sí ¿50? ¿y dónde las tienes que miras? sí porque de todos los conciertos que voy recolectando que me van tirando que si me envían un regalito y me la ponen no sé es una locura tengo la habitación esa de atrás llena es tu habitación gay ¿no? es la habitación del pánico de cierto cierto grupito del mundo ¿no? ya nos enseñarás toda esa habitación y esas banderas como decía con todo esto del confinamiento por eso el orgullo no se va a poder celebrar como se hace cada año ¿cómo has llevado tú el confinamiento estos meses encerrado en casita? bien bien porque mira siempre he soñado con tener esto nunca lo he contado creo siempre desde chiquitito yo soñaba con vivir en una casa enorme con piscina soñaba pues eso no lo típico que quiere todo el mundo y más cuando eres niño que quiere jugar en un jardín enorme pero yo vivo en un edificio en un piso en un edificio desde que soy chiquitísimo pues toda la vida vivo aquí y ahora lo agradezco porque me ha asomado el balcón todos los días a la ventana todos los días y hablo con todos los vecinos ¿cómo? con los vecinos es decir literalmente me siento en la ventana y ahí todos salen y y comemos juntos eh hablamos compartimos les he cantado es mucho de todo y eso no lo olvidaré en la vida qué bonito y imagino que con con el negrito de de el confinamiento te ha cundido para crear nuevos temas aunque ya no estén en libertad has seguido trabajando durante estas semanas dos meses no es que he estado trabajando en terminar el disco en todo el arte del disco sobre todo que era lo que faltaba por terminar detalles minuciosos por repasar cosas y poder mejorarlas pero a nivel compositivo he estado bastante escasito esta cuarentena yo es que necesito vivir para para inspirarte ¿no? claro necesito vivir mucho llegar a casa de madrugada cansado y sentarme al piano cuéntame en plan cotidio ¿con quién de tus compañeros de OT 2017 has hablado más durante este confinamiento? ¿en quién te has apoyado más? ¿habéis hablado más por whatsapp o por telellamada? eh con Miriam aún así te digo es que si cualquiera nos lee me lee el whatsapp y ve la cantidad de mensajes que ha hablado con Miriam diría pues chico nos ha hablado casi nada con Miriam pero es que es con lo que más he hablado pero es que yo el whatsapp me da mucha pereza a mí es que el móvil yo prefiero un cara a cara así que he estado con mis vecinos ¿con quién? con mis vecinos ya 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 cuando tenga la oportunidad de volver a Madrid caeré con todos qué bonito ¿cuándo vas a volver a Madrid? en cuanto se pueda la próxima semana tenemos que ir a presentar el orgullo ay sí claro vendrás aquí qué ganas de verte qué ganas de verte con él bueno con todo esto del confinamiento bueno ya no confinamiento del coronavirus también parece que se va a tener que revisar o plantear de otra manera las maneras de hacer de que los artistas los cantantes hagan gira ¿has pensado tú en esto? ya estamos trabajando en ello tendremos que proponerlo pues mucho más de lo que nos hubiese gustado a mí me hubiese gustado y de hecho estaba planeado en septiembre comenzar una gira pero va a ser imposible obviamente así que en eso estamos bueno ya hay fechas ya escritas las tiene el equipo las tenemos tenemos los cartelitos todo hecho pero nada en cuanto saquemos el disco lanzaremos gira y a ver cómo va evolucionando el mundo pero ¿crees que se podrá hacer con el aforo completo o aún se está analizando si será por porcentajes con la mascarilla o ¿sabes algo? es que tú crees que yo soy Aramí Fuster de verdad yo confío en confío en una vacuna confío en que la gente mantenga las precauciones confío yo tengo yo sigo teniendo esperanza en el mundo aunque a veces en el mundo me dé razones para no tenerla yo la sigo teniendo entonces vamos a confiar y a ver qué pasa de aquí a finales de año o sea tú con esto del delito coronavirus la gente comenta ¿saldremos mejor de esto? ¿saldremos igual? ¿tú qué opinas? yo creo que saldremos de esto es que hay que salir sí o sí de todo es que de todo se sale no, no si por salir saldremos pero la gente siempre está debatiendo en plan vamos a salir como sociedad mejor sociedad que como éramos antes o por el contrario piensas que vamos a seguir igual con los mismos vicios los mismos defectos no nunca sé yo creo que nunca aunque parezca que sí nunca volvemos a ser los mismos de antes creo al menos simplemente por la conciencia de higiene todo va a cambiar mucho yo a veces pensaba que yo estaba tronado ¿no? porque a veces iba con mis toallitas y iba limpiando las manos o yo qué sé cuando iba a tocar algo que yo sabía que estaba muy sucia luego iba con las manos así hasta que no me las lavara entonces ahora el mundo entero estará igual que yo de loco así que no pasará nada pero yo creo que habrá un cambio y a nivel sentimental también creo que va a haber un cambio ¿sí? yo creo que ya lo está viendo ¿no? creo que a nivel social estamos siendo más sensibles y estamos empatizando más con las cosas puede ser bueno esperemos si es un cambio mejor esperemos yo quiero pensar que sí vale también te quiero preguntar por la última edición de OT 2020 ¿qué te ha parecido? ¿que ha ganado una canaria? hombre maravilloso pero más allá de que sea canaria por el talento que tiene y si se lo merece con independencia de donde sea claro es un talento vamos incalculable pero como el resto de perdón de compañeros ha sido una edición con muchísimo talento y muy agradecido de poder haberlo visto la verdad seguía muy de cerca yo a a Flavio 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 mucho bien sí 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 con los números y fatal y a Gerard que me gusta muchísimo de hecho les escribí unos mensajitos de apoyo cuando salieron y y los seguiré mucho a ver qué tal ¿cómo crees que esta edición de OT va a ser un poco recordada por esos dos meses fuera de la academia por esto del coronavirus ¿cómo crees que les pudo haber afectado? ya sé que no eres aramis pero bueno por compararte cuando tú saliste en Navidad cuando tú saliste en Navidad en tu edición ¿cómo puede afectar el salir en las redes sociales qué se critica qué se dice qué no se dice quién tiene más apoyo quién menos ¿cómo puede afectar? yo creo que eso está en manos de cada uno en mi caso a mí esa pequeña salida de 24 horas que creo que fueron me vino muy bien porque yo lo que necesitaba era ver a mi familia ver a mis padres sobre todo abrazarlos y estar un ratito con ellos y respirar el aire del exterior porque al final ahí el aire pesa de estar encerrado y tal yo eso era lo que necesitaba entonces yo no quería más el resto me daba igual y llegué oxigenado y nuevo entonces no sé cada uno como claro si vas por otro lado y estás pensando más en quién es más favorito quién tiene más seguidores y todo eso creo que sí te puede envenenar un poco pero o sea tú fuiste bueno y no miraste nada cuando saliste de la academia hombre la gente te lo dice directamente pero me daba muy igual de hecho mira te cuento esto nunca lo he dicho yo iba con con Ana junto fuimos con Ana porque veníamos a Canarias y y desde que salimos de la academia la atención 100% era para Ana pero era normal acababa de hacer la bikina la bikina y era la favorita full entonces yo lo veía como un espectador todo de que yo estaba sentado y lo veía y era fotos que obviamente también la gente me pedía con fotos que no voy a necesitar pero era muy fuerte y yo estaba así y lo veía y decía ¿qué pasa? qué fuerte ¿no? pero lo he dicho yo yo iba con un objetivo y era abrazar a mis padres y el resto me daba igual y que sí y que sí bueno pues vamos a volver a Libertad ¿cuándo va a salir Libertad? que tenemos muchas ganas de escucharte a finales de verano ah vale o sea que va a esperar a agosto septiembre bueno ya se puede hacer a ver claro ya al menos puedes hacer un circulito en el calendario amplio luego ya podemos ir reduciendo vale vale pero ya el circulito está bastante reducido ¿no? sí sí tenemos muchas ganas de Agonei ¿va a haber algún adelanto más aparte de más o ya después de más directamente a ver el disco? no lo sé vale 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 uy que es más alta aquí ahora que más alta una ventana vale vale que tenemos muchas ganas de Agonei has tomado mucho tiempo para lanzar tu primer disco hombre dos años y medio casi tres eso digo pero lo tenía que hacer así porque si no hubiese sido un disco rápido sin sentido y hubiese sido terrible yo me hubiese arrepentido toda la vida vale 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 como eres tan perfeccionista seguro que el disco va a ser Canela para mí sí claro seguro que sí bueno pues un besazo Agonei enhorabuena por más y deseando escuchar libertad estaremos atentos muchas gracias un besazo Agonei chao 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 Gracias por ver el video.